A una semana de su segundo informe de gobierno, saber cuáles serían los tres avances más trascendentales y concretos que su gobierno ha logrado en estos casi dos años. Pues yo diría que el de los avances más importantes es el combate a la corrupción. Creo que ahí nos hemos ahorrado miles de millones de pesos. Entonces, creo que ese es un logro. Otro logro, la política de bienestar para el pueblo. No hay antecedentes de que se haya ayudado tanto a la gente pobre como ahora. Yo creo que es eso. Es otro logro. Además, el que ya se haya reformado la Constitución y se hayan elevado a rango constitucional los derechos sociales, como la pensión, como las becas, como la atención médica, los medicamentos gratuitos. Eso diría yo que es lo más importante. Y lo tercero es cómo enfrentamos esta doble crisis. ¿Cómo estamos saliendo de este gran desafío de la pandemia y la crisis económica? Pero te estoy contestando así, como se dice coloquialmente, voy a informar al pueblo de México de lo México de México de México. Y lo tercero es lo que se dice coloquialmente. Y lo que se dice coloquialmente, ¿cómo estamos? Y a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica sigo sosteniendo que el primero de diciembre de este año quedan establecidas las bases de la cuarta transformación del país. No vamos a pedir más tiempo. El primero de diciembre voy a informar cómo ya es otro gobierno completamente distinto y cómo también ya se empiezan a establecer nuevos hábitos en el quehacer público. Y lo más importante, el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. ¿Cómo se ha avanzado al grado que si después del día primero de diciembre la gente dice que ya no quiere que yo siga de presidente, me quedaría satisfecho? Porque diría ya, sentamos las bases de la transformación. Va a ser muy difícil ya el retrogradar lo que decían los intelectuales orgánicos, que eran necesarios los contrapesos. Y que por eso había que crear todo un agrupamiento opositor para que decían en su texto que es una joya para que no se contara con mayoría en el Congreso, sino que la oposición fuese mayoría en el Congreso. Porque añoran las partidas de moches y los sobornos y todo lo que había. Pero ya no se va a poder, les va a costar mucho trabajo el dar marcha atrás. A ver, yo me pregunto, ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores? Porque no me digan que no van a tener los conservadores esa tentación si el Partido Conservador votó en contra de la pensión. Entonces, regresan. ¿Qué harían? Buscar la forma de darle marcha atrás, porque para ellos eso es populismo, eso es paternalismo, porque tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada. Pues fue aquello que inventaron de que sí es un dicho chino o asiático, no sé de dónde lo sacaron, de que en vez de darles el pescado había que enseñarlos a pescar. Sí, pero si no es tezcoco, que ahí hay agua. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué? ¿Que se mueran de hambre? ¿Que no, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, con tantos sentimientos, que no lo cuida uno, no le da uno de comer o le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende. Entonces, el derecho a la vida es uno de los principales derechos humanos. Pero el conservadurismo no entiende eso. No, si hay pobreza, dice, es porque el pueblo es flojo, porque el pueblo no trabaja y todavía se avientan más cosas. no alcanzan ni siquiera a racionalizarlo, a elaborarlo, pero son partidarios de que el que tiene pues es afortunado y mientras el mundo sea mundo van a ver ricos y van a ver pobres. ¿Por qué unos van a tener más suerte en la vida que otros? Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir con justicia, a ser felices y para eso es el Estado, para eso es el gobierno, para buscar que no haya desigualdades, que haya justicia y que podamos ser felices. y no es fácil, pero esa utopía es la que nos debe de impulsar en la vida. como decía el maestro Galeano, que es la utopía, dice, es algo que se coloca a cierta distancia, es como la justicia y se camina hacia allá y ya cuando uno piensa que va llegando donde está la utopía, donde está la justicia, se aleja y tiene uno que seguir caminando. Entonces, ¿qué es la utopía? Es lo que nos lleva a caminar, lo que nos hace caminar. para buscar un ideal. Entonces, puede ser difícil, puede ser un soñador, como decía Ricardo Flores Magón, mientras haya un soñador hay esperanza, pero en México no hay un soñador, son millones los soñadores, mujeres, hombres, por eso hay esperanza. Gracias.